muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo de cuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de cada esta fantástica muestra gratuita que nos llega de la mano de rebabar rellenando simplemente este formulario en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que va a llevar directamente hasta aquí rellenamos el formulario y listo la recibiremos cómodamente en nuestro domicilio vale si tuvieras cualquier tipo de problemilla o lo que fuera pues como siempre comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós